Yo te reto, y no solo yo, los buenos te retamos, porque tienes herramientas extraordinarias para actuar, inventarte, reinventarte, y siendo disciplinado y comprometido con tus metas, te conviertes en una gota poderosa de una ola poderosa. Al bien, no lo para nada ni nadie, porque los buenos somos más. Gracias.